El Instituto de Estudios Económicos de la provincia de Alicante, INECA, ha presentado esta mañana el informe de coyuntura socioeconómica de la provincia de Alicante correspondiente al primer trimestre de 2022. El presidente de INECA, Nacho Amirola, ha explicado que a pesar del fuerte impacto que la subida de precios está teniendo en nuestras economías, en el primer trimestre del año se registró una mejoría de los indicadores que más afectan directamente a ciudadanos y a empresas, como son la afiliación a la seguridad social, el desempleo y la creación de nuevas sociedades. No obstante, Amirola ha insistido en la necesidad de que aumenten las inversiones de los presupuestos generales del Estado para el próximo año, que equilibre la balanza económica y mejore la competitividad de empresas y familias. La provincia parte de una situación de desventaja, como ya nos habéis oído en diversas ocasiones, y no os cansaremos de repetir hasta que se desarrollen políticas inversoras que cambien esta tendencia y la provincia de Alicante vuelva a situarse en el mapa, sobre todo en el mapa de Madrid y en lo que respecta a los presupuestos generales del Estado. Por su parte, el coordinador del Comité de Estudios, Quino Palací, ha incidido que es importante destacar la afiliación de la seguridad social que supera con creces los datos de 2019. La seguridad social está en más de 522.000 personas en lo que es el régimen general y en más de 137.000 trabajadores en lo que respecta a los trabajadores autónomos. Si lo comparamos con los datos de 2019, obviamos un poco lo que es el 2020 por las cuestiones de la pandemia que falsearon un poco la realidad económica, tenemos que tener en cuenta que ha aumentado ese número de afiliaciones, tanto en el régimen general como en el régimen de autónomos. Al respecto, el director de Estudios, Francisco Llopis, ha agregado que esta mejora en la afiliación a la seguridad social está ayudando a mejorar el tamaño medio provincial de las empresas. En concreto, el tamaño medio en Alicante pasa de 7,93 en marzo de 2019 a 8,37 en marzo de 2022, con un incremento del 5,6%, mejorando la variación del dato nacional, que es del 5,5%. Esta ligera mejora provoca que el tamaño medio de la empresa alicantina pase de representar el 75,56% del total nacional en el año 2019 al actual 75,62%. Porque ya recordemos que cuando empezó la pandemia y estábamos reduciendo el paro, todavía no habíamos vuelto a los niveles de paro anteriores a la anterior crisis, pero ya estamos por debajo, eso es un dato muy positivo. Inflación, si en el primer trimestre ya sale ahí en rojo, ni comentario de cómo estamos ahora, porque, peor, recaudación IRPF ha mejorado muchísimo. Hay más trabajadores trabajando, con lo cual la recaudación IRPF mejora. Profundizado un poquito más, y lo que voy a mostrar ahora no está en el informe de coyuntura, pero es consecuencia de estos datos, de la mejora de trabajadores al régimen general y desde el ajuste del número de empresas, es que el tamaño medio empresarial de la provincia de Alicante ha mejorado en este trimestre respecto a los trimestres anteriores. Eso es un dato muy positivo. Para continuar en la senda de los buenos datos, INECA exige que la provincia de Alicante reciba inversiones equilibradas en los próximos presupuestos generales del Estado. ¡Gracias!